Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Estamos aquí en Viñales, nos encontramos en el sector de escalada llamado Menalandia, un sector que está en desarrollo. He probado mi primera ruta ahora mismo y está excelente. Saludos para todos. 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 Genial, me encantó esta ruta, súper divertida. Mena, muchas gracias, mano. Mena, muchas gracias. Mena, muchas gracias. Mena, muchas gracias.